A pesar de lo que dijo el profesor en esta clase, yo sigo pensando que somos un país muy pobre y nunca vamos a salir del tercer mundo. Bueno, yo creo que en este país, más que pobreza, lo que hay es escasez. Y aunque nuestros excedentes como nación son modestos, disponemos de los recursos y talentos necesarios para convertirnos en una nación emergente y de ahí pasaremos a ser una potencia económica mundial. ¿Y cómo convertimos eso en provecho para todos? Creo que haciendo lo que dijo el profesor cuando nos enseñaba este postulado de la UNED. Educar para el desarrollo. Trabajemos investigación y desarrollo, elevando el nivel cultural de los demás. ¿Eso podría funcionar? Eso podría funcionar. Educar para el desarrollo. 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 Gracias por ver el video.